hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de 2013 progresión software bueno esto más o menos soy leyenda y estamos con getafe ahora todo me acuerdo como es el nombre ya te le digo el nombre o sea ahí fue algo así no me canso ver estaba mirando hacia abajo realzar algo eso perdón ya hay booster bueno que podemos hacer pudieron ver el anterior partido no me convocaron uy 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 me enredo nada de envidia si bien muchachos nada de envidia ahí voy yendo ya voy bajando no sé del caso Le tiré el balón, ¿no? No me chille Ay, qué buena Estuvo buena Bueno, seguimos Tiene solo en un hueco No, ya está, yo se la había podido hace rato Mentira Durmiendo, sigue durmiendo hermanito Uy, pasé igual Puro rebote Por hacer bien de las cámaras no hay llenas Ahí Otro corner Le caí como guapa Uy Gol, gol, gol Ay, casi buena El equipo logra otro corner Es más solo que Uy, palazo Ah Buena pelado, buena Tiene un hueco No Ay, dos No No Pensé que le iba a pegar una bien Con riflas Con riflas o los buenos Son muy chiquitos para ellos No Buena Ah Buena Tenía ya ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro oportunidades? Véalo ¿Viste que le da? Ahora veo que tengo un hueco acá arriba Ay, no Muy bien ¿Me toca o me toca? Voy a poner serio a la gente Cuando lo vi levantarse Ya dije Nada Me jodió El man Fala Gol Ahí Bueno Estamos jugando bien Pero problemas Que no me metieron No me Trabajo para Hacerse con la posición Recupera la posición Robaritz Al espacio libre En diagonal Le espera fuerte Anticipa al portero Que bien lo ha visto Uy Buena Jajaja 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 Ay, ay No Arriba No 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 Entre No 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 Sabe que Ay, este es tonto Uy se cayó Se cayó Yo lo vi que se cayó Que hijo hermano Uy Vamos lloviendo compita No, no se sube tanto Tomas cubierto por acá La tengo que embarrar ya Cuando tengo Un chión para gol Bien, no Hice lo mismo que yo Arriba Acá Ahí está por fuera Uy no Porquería esa Romarín Ahí está Ahí sí Hay un hueco acá Lo chico es que me tiene Pero no Me molaba Por todas las cagadas Que ya ha hecho Lo bueno es un empate Con un empate Me voy feliz Y el de la moto Que nos falta Excelente Voy por medio Centro El centro Oh no Baranda Viene la pelota Ahí puede haber peligro No se han entendido Se puede crear peligro Desde ahí De cabeza Le fue el peligro Se abre la banda Lo deje salir Ahora Uy No Ah sí Sí Buena el paseo Buena el paseo No Me siguió corriendo Dije Uy Estoy muy arriba La pregunta fue ¿Quién se lo lanzó? Uy Ya estoy otra vez Estoy arriba Y la danza En largo Suelen No está Para aquí Para allá Ya le caigo Ya le caigo Uy Y el mismo Que igual ya Nos hicieron Ya nos bajaron Como dos puestos Uy No ¿Qué le pasa? Ay no Es que ya no corre Uy Nada Pero ya no Ya me sacan a los 60 Y péguela Tres No No se quería hacer un gol Estoy presente Estoy presente Bien Si no es un repuesto No es un repuesto Un repuesto No es feliz No es feliz Ah Pase me la caga Uy No La tenía De ahí me sacan Nos vemos ya Ah no Un hueco en Todo el centro Ahí No ¿Y por qué no? Ah Me alcanzó Ya no corro Ya no corro Y es que ahora Y es que ahora Si me están dando Todos Todos los Todas las oportunidades Y es que no Ya no corro Ya no corro Se cae Es que hace un palio acá Uy No hay abajo Uff No hay nada No hay nada No hay nada Fernan No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Buena 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 No No Por ahí no consiguen pasar Y así se hace con el balón Estoy libre porque me necesitan Alexis Loto Juan Valera Uy No me lo hubiera hecho No Ahí me sacan No me quieren sacar No me quieren Van a dejar todo el partido No 3 a 0 Aquí vamos a poder hacer Faltando 8 No No y antes se lo vi No 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 Uff La pelota sale desviada Y el estadio entero se suspira Estamos en los últimos 5 minutos de juego Muy buena No El balón es suyo Ay Cuál es la carrera, carrera Fierta en la posesión de la pelota Ay yo por ratos Alexis Miguel Torres Lapen Bien Bien cortado el pase Desde ahí es el sitio para poner un centro Estás en el área Uy bueno Pero corner Me sacan Me sacan? No creo yo no me pueden sacar Gol Ay este Que goleada Me metieron Ya no me quieren hacer pases Bueno nos vemos en la otra Segunda partida No hubo discusión El rival de hoy ha demostrado ser muy pero que muy superior Y su ataque demoledor La defensa nunca estuvo cómoda Bueno Bueno segundo partido de hoy contra el FSU Barcelona Vamos a ver como nos va con Con este equipo Estar en el banquillo Estar en el banquillo Yo creo que por ahí A mitad Dejarían de entrar Y ahí entro yo creo Y ahí entro yo creo Señor Vale a ver A ver A ver que puedo hacer Recupera Recupera Se dispone a marcar Y aparece para cortar el último hombre Más en profundidad Buscando el vuelto El corteo se fumó todo Sabía que iba a decir Eso va a ser el último cambio en el partido Bueno aquí tienes que ver ese cambio que comienza abajo Más estabilidad quizás Más flexibilidad Vamos a entrar Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido ¿No ves la puerta? Ebon traspasó la línea y es corner Busca el centro Uy, te están dejando Uy Pero es que me tiene Me tiene Me tiene Nada Nada Amarilla Amarilla Por culpa Por culpa mía Por culpa mía Se me tiene Se me quedó igual Te está Y Y Está solo Todos para atrás Ah, pero es que soy medio Yo soy delantero Me voy a apoyar primero, me toca abajo Y no me dejo Se ha adelantado, ¿no? No lo aporto bien Uy, no, 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 no Uy, se acaba el partido Será muy bien, ¿qué intento? Mi único y último intento Gol Se acabó el partido Bueno, lo vamos a dejar ya para acá Y ya saben, se pueden suscribir Si les ha gustado el video, denle like Si no les ha gustado el video, denle dislike Comenten, compartan Pues a la próxima Adiós Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios